Muy buenas noches, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros senadores. Gracias, señor presidente. En su espíritu, en un espíritu de justicia social para el Caribe mexicano, la propuesta que presento tiene la finalidad de regresarle al estado de Quintana Roo, a sus municipios y habitantes, una parte de los ingresos que genera este cobro. Quintana Roo es el principal destino turístico a nivel nacional y uno de los principales destinos a nivel internacional. Alberga un 47 por ciento de turistas internacionales que llegan a México, pero también 47 por ciento de los turistas nacionales. En Quintana Roo somos líderes en el turismo en el mundo. Por eso propongo primero recausar una parte de los recursos hacia acciones tendientes a mejoramiento de los servicios públicos en las colonias y localidades vecinas a las zonas turísticas en los municipios del país. Propongo que el 20 por ciento del cobro de este DNR se destine para mejorar los servicios públicos de las colonias y comunidades aledañas a las zonas turísticas, como pavimentación, guarniciones, banquetas, alumbrado público, parques de convivencia, áreas deportivas y todas aquellas que los habitantes pidan para mejorar e igualar los servicios de toda población. Estamos hablando de distribuir anualmente entre los municipios con destinos turísticos alrededor de mil cuatrocientos millones de pesos. Y un segundo punto es el sargazo es uno de los principales problemas medioambientales más grandes que enfrenta el Caribe mexicano. Es un problema que no ha resuelto pese la estrategia que ha implementado por la CEMAR en coordinación con el gobierno estatal y los gobiernos municipales afectados. Se trata de un problema que pone en riesgo nuestras playas, nuestras costas y la principal actividad económica de lo que viven los quintanarroenses, el turismo. Propongo por ello destinar un 15 por ciento que representa mil millones de pesos anuales para hacerle frente al sargazo un fondo que resolvería el problema del financiamiento que se demanda por años por la sociedad quintanarroense. Quiero pedirles que pongan en su imaginación al estado de Quintana Roo y las maravillosas playas que tenemos en toda la costa quintanarroense. Y seguramente imaginarán unas playas así. Y efectivamente estas son las playas del estado de Quintana Roo. Pero cuando tenemos sargazo encontramos las playas así. Entonces, por ello, ¿qué necesitamos hacer? Volverles a traer el sargazo aquí al Senado de la República para que puedan entender la problemática y la gravedad de la que estamos hablando. Por eso le pido a las senadoras y senadores de Morena, no puede no importarles los empleos de la gente, sus ingresos, el bienestar de sus familias, de las mujeres jefas de familia que día a día buscan cómo salir adelante para sus hijos. Por eso les pido que voten a favor de las familias mexicanas, pero sobre todo a favor de las familias quintanarroenses. Muchísimas gracias y buenas noches. Le pediría a la mesa directiva que pudiera poner en votación nominal señalando la adición a este artículo 18A de la Ley Federal de Derechos en el tablero. Por favor.